Sigue eso, fue alguien que le quiera Va, 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 va No, le, 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 le Vamos a ver, le, le, le Vamos a ver, le quiere el compa Que vamos a pasar la vieja de ese año Eh, eh, eh Por cosa rollo la tortuga Me queda grande el caparazón Uy, 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 uy Compramos un World Park Pedimos a las mujeres que se aliten pa' salir a bailar Ahora quiero conquistarte Y yo quiero besarte Eso fue mío mucho antes Y yo quiero decirte que Tú si eres mucha mujer Apriétala, apriétala o suéltala ya No olvides que eso es mío y no lo voy a dejar Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío Las mujeres quieren fiesta Las mujeres quieren rumba Porque vamos a pasarla bien La gente en Esmeralda la goza como es Las mujeres quieren fiesta Las mujeres quieren rumba Porque vamos a pasarla bien Y la gente en Esmeralda la goza como es Quieres decirme que me dejaste Pero yo sé que no te la vas a sacar con la tuya Deja la bulla, ahora nos quedamos los dositos hasta la una Esto está confirmado Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío Así que usted tenga a tu marido Yo soy el chamatito que te tiene dominado Ese es tu problema si no quieres aflojar Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío Las mujeres quieren fiesta Las mujeres quieren rumba Porque vamos a pasarla bien La gente en Esmeralda la goza como es Las mujeres quieren fiesta Las mujeres quieren rumba Porque vamos a pasarla bien La gente en Esmeralda la goza como es Aquí se goza como es Aquí la vamos a prender La rumba es sabrosa May, déjate de cosa Y después de esta no me llames Yo te llamo que tú sabes bien Suelta los pies Si quieres festeja como es Ey, mami, en uno, dos, tres Súmale uno, uh Y así te quiero poner Con par de copas que me doy de más Ya estoy viendo Que lo mío es tuyo Mami, te equivoca porque yo Soy un rompero sabroso De complicado y todo Me lo juro con salsa y sin amarración Esto es sin preocupación Baila el son que la pone loco Cabeceando tan ahora Saben que yo la y lo sofoco Esa oco y no el libro de choco Echame agua, estoy subiendo calentura poco a poco Con la movida bien chiquipa Bailamos troceao Mujeres prendidas también de este lao Bailan los pelao Esto será huevo Aquí no comemos ninguna Tú sabes, melao Lo baila la gente de todos los lao La bobería activa un flow monstruo seao Las mujeres piden fiesta Las mujeres piden rumba Coge, 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 lleva Esto está bacano pa' que te lo goces Pa' que te lo goces Le pegamos rankeao Esto está bacano pa' que te lo goces Pa' que te lo goces Las mujeres quieren fiesta Las mujeres quieren rumba Y por qué vamos a pasarla bien La gente en Esmeralda la goza como es Las mujeres quieren fiesta Las mujeres quieren rumba Y por qué vamos a pasarla bien Y la gente en Esmeralda la goza como es Marcos arrolla la tortuga Cuánto que un nuevo Nuevecito de vitrina Para que se copien en la city Por qué se en el tuyo Es music Flow, flow No, 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 no No, 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 no Moro